y ahora 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 ha pillado vamos a dejar por aquí encima vale y vamos a ver cómo lo hacemos bueno pues estamos estamos en la habitación vale si le damos a mirar a ver porque ir a mirar lo que nos hace lo que hace es describirnos dónde estamos vale entonces vamos a darle a m otra vez ahí vale dice estás en tu casa una sola habitación donde se afina en tu catre tu escasa ropa tu taller de objetos mágicos una estantería viaja en fotografías viaja fotografías y ennegrecidos en seres de cocina en un rincón la chimenea permanece apagada vale vamos a darle al inventario para ver qué es lo que tenemos ya vas una vela y un martillo a ver usar martillo vamos a usar el martillo martillo en en seres en objetos mágicos eso no lo provee mágicos no puedo hacer eso ahora quizás no te entendí bien porque yo era por si a lo mejor al destrozarlo vale pues vamos a examinar ya lo hicimos la otra vez pero bueno por si alguien llega ahora vamos a examinar la ropa vale y nos dice que en un bolsillo encontramos una misteriosa llave coger llave vale ex llave una llave con una letra r grabado pues estupendo ahora vamos a ver la m y ahora ex objetos a ver si objetos dejo cacharro inservible a ver a ver usar martillo en con objetos a ver que sale no puedo hacer eso ahora o quizás no te entendí bien vale examinar fotos fotos de visita aéremos para ver a tu primo glowing usar martillo con fotos no puedo hacer eso martillo tendremos que usarlo para algo vale pues vamos a mirar a ver que más nos queda una estantería pues nada ex estantería 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 tu estantería no puede albergar el gran montón de tractos que has acumulado a lo largo de los años un libro cae al suelo muy bien coger libro ha cogido el libro ex libro vamos a examinar el libro una edición barata que compraste en un mercadillo leer libro a ver que más que más cosas básicas tenemos las salidas mirar el inventario transcribir te permite guardar en un fichero de texto como ayuda empujar golpear golpear teclear saltar montar llenar vaciar hablar oír frotar frotar porque le he hecho han puesto frotar pues vamos a frotar vamos a frotar los objetos a ver frotar porque han puesto frotar frotar objetos objetos no puedo hacer eso ahora vale, bueno han puesto frotar por algo tu casa de ropa, tu taller de objetos mágicos una estantería vieja fotografía ah, vale frotar frotar tenseres no, no se puede ir la chimenea permanece ya pues, ex chimenea vamos a examinar la chimenea a ver que hay encontramos una vieja caja de cerillas vale, puedes coger caja de cerillas vale vamos a ver que es lo que llevamos ahora encima llevas una vela un libro un martillo la misteriosa llave y una caja de cerillas llevas puesto tu sombrero ex sombrero vamos a examinar el sombrero te protege la cabeza del frio y sostiene una vela curioso vale vamos a examinar que más el martillo el martillo un viejo martillo de zapatero roído por las termitas una pequeña termita se posa sobre tu hombro coger no hagamos nada no toquemos nada vamos a dejar otro el mito tranquilo no la matamos pues ahora el inventario que más llevamos examinar vela mágica vela anómica que nunca se extingue está apagada vale pues encender cerilla no puedo hacer eso no puedo hacer eso quizá lo entendí bien vale encender vela con cerilla no puedo hacer eso no puedo hacer eso quizá lo entendí bien encender vela con cerilla cerilla vale 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 ahora usar cerilla con vela pues coño encender vela no ver vela con la cerilla encender la vela con un leve chip por rota la cerilla se extingue uy vale ahora ex vela a ver si está encendida que nunca se extingue está encendida ya pues ya la tenemos encendida ahora ex chimenea vale bueno pues inventario a ver que más llevamos la misteriosa llave una caja de cerilla llevas puesto tu sombrero ex caja de cerilla de cerilla de cerilla de cerilla una pequeña caja de cerilla publicitaria en su interior hay tres cerillas hemos gastado dos ya va a ver examinamos digo miramos ex estar en tu casa una sola habitación donde se hacinan tu catre tu casa ropa tu taller de objetos mágicos una estantería viaja fotografía y en negracita en sede de cocina en una la pequeña termita canturrea sobre tu hombro es que no había que matarla no había que matarla ex termita termi espérate que me he equivocado ex termita canturrea sobre tu hombro estupendo no a ver que más hay en la habitación algo se me olvida ex mirar mirar tanta casa la voz vamos no sé vamos a terminar la ropa otra vez ex ropa 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 de nuevo con el marrón no nada ex caminar coger abrir abrir no bueno no lo sé fregar fregar montar golpear empujar 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 estantería empujar estantería ex estantería a ver si hay algo más a ver ex trastos a ver si trastos tiene algo cacharro bueno pues yo creo que ya hemos vigilado todo ya hemos mirado todo no está en tu casa sobre la habitación donde se afina en tu casa de tu casa ropa tu taller de objetos venga salida vámonos salidas uy salidas salir vámonos no usar paraguas a ver usar paraguas no puedes hacer sabros quizás te entendí bien eeeeh claro yo lo que me estoy imaginando es que tengo que saltar con el paraguas abierto pero saltar desde porche saltar desde porche ah pues mira eso era su opción jode pues tan lógica no era eh bueno lo hemos conseguido el paraguas actúa cual paracaídas que claro, yo no me he encontrado atascado porque si me están diciendo que con el comando salir o salidas me están diciendo la única forma de salir y no me han explicado que puedo salir de una habitación o de una escena a través de una acción pues claro, bueno pues venga ven lo he hecho solo, sin ayuda de nadie soy un monstruo, venga carga pues que tarde esto es cargada son ya las once y cuarto pues no pasa nada el bosque rodea un claro donde se halla tu casa, junto a ella se alza en precario equilibrio tu viejo buzón postal entre el buzón y tu árbol se encuentra tu ingenioso sistema de avalor la pequeña termita canturrea sobre tu hombro llama especialmente tu atención una pesada piedra vale, vale vamos primero a vamos a examinar el buzón viejo gastado está cerrado una cuerdecilla se obtiene la tapa abrir buzón o tapa nudo de la puertecita que se tiene pues desatar nudo no lo consigue usar termita con nudo a ver a ver zon contra cuando miro el teclado escribo peor ex zon abrir tapa bueno vamos a mirar el bosque rodea un claro donde se halla tu casa junta y se alza entre el buzón y tu árbol se encuentra tu ingenioso sistema elevador el buzón y tu árbol a ver ex examinamos piedrolo examinar piedra de aspecto pesado coger piedra a ver lo que pasa a ver que hay has cogido la pesada aquí ahora examinar piedra de aspecto pesado tirad piedra a zoom para lo que pasa yo tampoco tengo a ver m casa junta y se habla un sistema ingenioso ex examinamos sistema pues ah vale ex elevador consiste en un enorme muelle anclado al suelo que sostiene un cajón de madera el muelle está ahora mismo extendido y el cajón queda varias palmas por encima del suelo ah pues ex piedra el asunto uy madre mía ex piedra vamos a soltar piedra pobre cajón de puntillas metes la piedra en el cajón poco a poco el muelle van cediendo bajo el peso de la piedra hasta dejar el cajón tan solo un par de palmas por encima del suelo ya pues muy bien estupendo podríamos subir a la casa pero y ahora que el bosque rodea un claro donde se haya tu casa junto a ella se alza viejo gozón postal a ver si es que necesito usar a ver qué es lo que llevo yo ya pues una vez un libro un martillo que hago pero es que la llave no me va a servir para nada ¿ves? tapa abrir buzón no consigo desotar el nudo de la cual existe que sostiene a tapa a ver coger termita coger termita ¿no te haces con ella? vale salida vamos a buscar salidas norte sur este oeste o subir pues a ver vámonos al norte la senda te ha conducido frente al viejo invernadero del doctor el único humano que has visto visitar con asiduidad al valle la pequeña termita canturrea sobre tu hombro llama especialmente tu atención una regadera pues nada regadera regadera modelo clásico muy desmejorada tiene incluso un pequeño orificio casi redondo en una de sus caras está vacía pues coger regadera ya tenemos ya tenemos regadera a ver había algo más por aquí salidas entrar entrar examinar cerradura cerradura me temo que no lo he entendido a ver usar llave con cerradura no puedo hacer esa hora quizá no lo he entendido a ver examinar puerta examinar candado viejo velocidad usar llave con candado viejo velocidad vale vamos a mirar pues nada salida digo salida sur pues nos vamos a ir al este a ver esta es una de las partes más viejas del bosque los árboles de este claro reunían vieja historia ante ti a sombra de un viejo tocón se yergue una colorida seta la pequeña termita cantorrea en tu hombro pues muy bien vamos a ver una parte más vieja bla 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 árboles a ver examinar árboles no nada examinar tocón el tocón de un viejo árbol muerto la pequeña termita salta de tu hombro y se pasa y se pose sobre el tocón murmurando adiós vaya pareja y ahora que ex termita no tiene nada más destacable ex tocón el tocón de un viejo árbol muerto va a ver que más hay por aquí porque ante ti a la sombra de un viejo tocón se yergue a un colorido así pues nada ex seta pero que seta pero que seta a ver grande colorida con una pequeña puerta en su lateral vale pues examina la puerta vaya sea que te envenenado la entrada a la casa de tu amiga la ninfa rosy junto a la puerta ves una campanilla está cerrada usar campanilla usar campanilla no puede hacer eso ahora o quizá pues hacer sonar campanilla pues a ver entrar la puerta está cerrada examinar la puerta la entrada en la casa de tu amiga la ninfa una campanilla examinar campanilla pequeña y dorada usar campanilla no puede hacer eso pues vale salidas como no podemos entrar porque no traen la ninfa al sur vamos al sur vamos al sur vamos a llegar seguramente hasta tu oído llega el agradable murmullo del agua que cae por la pequeña cascada que forma ante ti un pequeño la campanilla a lo mejor a ver llenar regadera con ya ve con agua agua la llena con agua del lago pero poco a poco el agua se pierde por el pequeño orificio que tiene la regadera quedando otra vez vacía vale 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 pues examinar el lago de agua fría de cristalina a ver que va a ser por aquí determinar cascada tengo ni idea de que hacer más ahora mismo bueno pues salidas n pues vamos a n que se va a volver atrás eh que tenemos en el inventario libro martillo va a usar martillo con regadera no tiene mucho sentido pero bueno nada paraguas regaderas ya ha puesto un sombrero ex regadera además como el agujero un edificio que se ve está vacía un edificio que se ve un edificio vale pues salidas vamos a intentar entrar no podemos entrar no ya lo hemos intentado antes y está cerrada vale bueno nos vamos a ir al oeste volvemos al sitio del buzón y creo que podamos seguir yendo al oeste a ver en el oeste que hay en esta parte del bosque los árboles son jóvenes al abrigo de sus recias ramas construiste tu hermano Agostín y tú una coqueta caseta para la mascota familiar vuestro zorro BM tu zorro BM te mira con desconfianza bueno acariciar zorro ven acepta acariciar pero no te perdona perdona porque está claro que se ha muerto mi hermano por algo lo vamos a dejar aquí vale ya mañana vamos a continuar la aventura de este Rudolf así que bueno pues hemos conseguido avanzar me ha costado un montón entender un poco la lógica de del lenguaje de la gramática del juego pero bueno lo he conseguido vamos a grabar la partida hasta la próxima